Tweet, mayor que, mayor que quezada, solo los jueces le ganan a Christopher, Barnes no pega, nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que quezada, solo los jueces le ganan a Christopher, Barnes no pega, el combate entre González y Barnes se celebrará este sábado en Belfast, Irlanda del Norte, a partir de las 2,00 p.m. La pelea será transmitida por Canal 4. Si hay un peleador que conoce bien a Christopher, el látigo, González y Paddy Barnes, rivales este sábado en Irlanda del Norte, es el muchacho Eliezer quezada. Los enfrentó y perdió ante ambos, al primero le hizo un gran pelea sucumbiendo al final por decisión dividida y contra el segundo sucumbió por knockout en 7 asaltos en Belfast. Es por eso que Eliezer puede hacer un análisis sobre los riesgos que corre Christopher en su primera defensa del título 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en Belfast. Quezada, sin involucrar el patriotismo natural que siente porque única estará en acción representando al país, considera que González retendrá el cetro sin problemas, su pronóstico es que la pelea finaliza antes del noveno asalto, debe ganar Christopher, Barnes no pega, solo sabe manejar bien la distancia. Cuando yo peleé con Barnes iba mal preparado, solamente fui a marcar el peso, creo que el Nika triunfará por knockout antes del noveno asalto, opina Quezada. Y las palabras de Eliezer se pueden respaldar viendo el récord de Barnes, un peleador que brilló en el boxeo amateur pero que apenas tiene 5 victorias sin derrotas y solamente un knockout como profesional. Precisamente el que consiguió contra Quezada el 18 de noviembre del 2017, de los 5 triunfos de Barnes, 1 fue en 4 asaltos, 2 en 6 rounds, y tiene una victoria por decisión mayoritaria en 10. El norirlandés Nunca, en su corta carrera profesional, ha caminado 12 rounds, Barnes, después del sexto empieza a bajar porque él está acostumbrado a pelear 4 rounds. Eso sí, el norirlandés no desperdicia muchos golpes, tiene puntería y él siempre va para adelante, toma riesgos, entonces es allí donde creo que Christopher puede noquearlo. Barnes tiene que tomar la iniciativa porque es el retador, llévalas de perder en ese sentido, agrega Quezada. Aún con todo el favoritismo que tiene Christopher, Quezada le aconseja acabar con el enfrentamiento lo más pronto posible. En Irlanda, obviamente los jueces estarán con Barnes, señala. Si Barnes llega a las 12 asaltos y es una pelea cerrada, allí si se le complicaría la pelea a Christopher, se estaría exponiendo a un robo, es que sinceramente solo los jueces le pueden ganar a Christopher, no creo que sienta los golpes del norirlandés, no pega, yo perdí contra él porque iba mal. Christopher debe trabajarlo a los bajos pero el tamaño de Barnes, el ser muy pequeño, puede dificultar un poco el golpeo a la zona hepática de González, finalizó Quezada. El combate entre González y Barnes se celebrará este sábado en Belfast, Irlanda del Norte, a partir de las 2.00 pm. La pelea será transmitida por Canal 4.